y hola amigos de youtube les habla megahorn con la siguiente parte de dije megahorn y no de megahorn oh por dios acabo de romper mi saludo bueno no importa con la siguiente parte de megaman 3 y en este caso vamos a romper el culo gemiman el hombre reflejo si reflejo porque ya en el 3 ya se quedaron sin idea vamos a puta y este tema y este punto nivel me acuerdo son el este fue el primer nivel que me pasé en el juego y el primer nivel que entré me parece este juego es mucho más fácil que el primero y el segundo pero no por eso deja de ser difícil con che sumo no porque tiran cada casa y no sé por qué es normalmente no no empiezo por él pese a que lo puedo vencer con booster y toda la mierda pero como aguante top man es el hombre trompo y aparte tiene sus trucos de puta nivel y la concha de su madre ya estamos en los pilares de la tupitú en el conche tomaron pueden dejar de hinchar las pelotas hijos de puta donde vemos que hay dos en dos tipos de fondo hay como una spray delante y una spray atrás y queda como ay soy el fondo que se mueve concha puta concha puta churururu churururu copra y denme partner putos pepen 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 oh pingüinito oh pingüinito que sante me tira me tira sus pelotas digo sus huevos y oh por dios protoman quiere que lo agarre las trompadas ah dale puto eh 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 ah no solo me abrió la puerta estuvido sensual y caballeroso protoman que aparece para abrirme la puerta ahí no puede saltar y quedar como pro y vamos a tener que hacerlo como nube y dame para para conchito más el menú de mierda este es el coin nos y el colto rush kaito kaito rush kaito Y entramos a un nivel que No sé ni qué mierda parece esto Pero es una cosa rara Así que Un montón de renacajos Son como fetos Estoy matando fetos No son como, son fetos Oh por Dios Si peta no lo persigan Vengan por esto Ay, no Y ese jarrón Ah jarrón, no sé ni qué carajo Es un Donkey Kong Un barril Y se supone que tiene alguna cosa random Puede ser, creo que hasta un enemigo Pero puede ser una cosa pedorra Como una cosa buena, es como Eddie Versión Mega Man 3 Es exactamente la misma mierda Y como le gusta meter, no, eh Ese botón No sé por qué el hombre reflejo tiene renacajos Pero, eh Obre reflejo Con renacajos Ahí está Mega Man y sus Mega Man, buena Capcom y sus ideas Como que se dan cuenta Es como un nivel de agua esta mierda Y la música también Puedo dejar de ir para eso Negra, ahí está Y quiero, quiero entrar Quiero, oh, negro De mierda, ahí está Eh Esta mierda me acuerdo que Si yo metía el Rush Coito Rush Coito, Rush Coito Que hasta tiene el delay Cuando uso el Rush Ahí Era más fácil No, ahora ¡Waaaa! Y Fuck Para Gua, gua, gua No, esos negros no van Los de Puta, bueno Ya está Gua, dispara como retrasado mental Y si le pego, le pego Y si no, no le pego No, 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 no le veo Con este Rush Coito Rush Coito Que es azul Pero ahora es Rojito Hermoso Magenta Fuchsia Salmón Listo Dios mío Que soy rabio Soy tan rabio Para Esta es la parte De los pingüinos Chotos Estos que parecen Vieron esas fábricas De helado Ahí está Vieron que Cuando eran chiquitos Promocionaban unas mierdas Que vos podías Hacer tu helado Vos mi guismo Y no sé qué Es igual esta mierda Solo que es un pingüino Ah, cierto No podías hacer eso Porque no te cierra Es el pingüino Máquina de helado Eso por Dios Y no sé por qué Ahí Libélula Serán ¿No? Sí Ahí El fondo Tiene dos capas Tiene una atrás Y una adelante Ahí tan pro Cacónco Siempre Toma mi dinero Puta ¿Por qué me parecía el rubio? Conche tu madre Copyright Everywhere Y esta es la parte Donde se puede usar Rush Marine Si quieren Pero yo soy macho Vikingo Estrullo al día Si no lo necesito Conche tu madre Tal vez si lo necesites Negros Que disparan Hacia arriba Negros Que disparan Hacia abajo Quiero ese Ese tanque Aunque ya tengo uno Pero quiero tener dos Así que Rush 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 Tiro Rush 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 Esa Uy Esta es la parte Del slide Conches Oh Que pro Uy Que pro Uy Que pro Upa No todos los pros fallan Alguna vez en su vida Pero los editan Con Sony Vega Si nadie se da cuenta Yo como uso Camtasia Studio Es como si lo pasaran En cámara lenta Para que lo vean bien Así en HD Y toda la mierda Acá hay otro Tanque de energía gratis For free Para el paso Y eso fue Toda la parte del agua Del nivel Que parece de agua Pero tal vez no sea de agua Fue hermoso Y acá llegamos al jefe Hola huevoncio Huevincio Huevoncio Chao Te paso por el culo Ay maricón Que me quería saltar Bueno este negro Bueno este negro Es débil Contra snake man Pero como no tengo Snake man Voy a hacer Un macho Vikingo Estrucho aldeas Y voy a romperle El culo Y es el primer jefe Al menos el primer Roadmaster Que tiene dos fases Oh por dios Se dividió Y el negro No te dispara Al menos que vos Le dispares Porque reflejo Hombre reflejo Es tu reflejo Se refleja a vos Entenden Es gracioso por eso Es el hombre reflejo Esta es la primera fase Es una pelotudez La verdad es como Golpe salto Golpe salto No te golpeo Porque soy buena persona Golpe Y esta es la segunda fase En que solo se pone a Puta se laguea Esta mierda A con No más bien No sé si se laguea Porque se laguea O se laguea Porque Capcom Quiso que se lagueara Porque cada vez que tiras A esa mierda Como que se laguea Me pasaba en el SEGA Inclusive Así que Para mi fue un error Dijeron Ay no Que queda así ya Porque en la versión de NES Me parece que no se laguea Me parece Y sin contar Este lag de mierda Hace que todo vaya más fácil Porque lo podes esquivar Mejor al negro este Que es super veros Así que vamos a decir Que Capcom puso el modo Easy acá sin creer Pero el rayo Esta HD As fuck Y saben que el HD Cambia sustancialmente La experiencia Y siempre lo vale HD por rendimiento Telastofar no se ensina eso Si Telastofar no se ensina Ahora vamos a Robarle la energía Al reflejo Este like A gitano Y tenemos Ven encima Es el primero Así que es como Oh Capcom quería que lo hiciera De esta forma Pero bueno Me voy Dije Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Y mágicamente Tenemos Gemini Leisa Mafa Y Maleisa Y somos Un colorcito Así celeste Fuchsia Hermoso Vamos a guardar Dije Vamos a guardar Y espero Que les haya gustado Y miren Ya vencimos A estos Cinco de acá Y quedan Estos tres De acá arriba En el próximo episodio Le vamos a romper El culito A Niedelman El amo y señor De las agujas Y después Vienen Aikman y Spar Miren Vienen así En este orden Así Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente parte Chao Chao Chau Chau